El genocidio puede ocurrir cuando ignoramos las señales de advertencia y no queremos actuar. En esta ciudad de México, donde creemos en la firme necesidad de reconstruir conductas sociales a partir del reconocimiento no solo de los derechos humanos, sino a partir también de la necesidad y de la igualdad en la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Y por eso, que nos enorgullece mucho, y desde el corazón se nos decimos, nos enorgullece mucho haber sido la primera entidad federativa que a través de una opinión jurídica del COPRES, reconocimos que el antisemitismo era una conducta discriminatoria. Y esto es gracias al impulso que ha dado el doctor Miguel Ángel López Obrador. Muchas gracias. Hoy seguimos avanzando en nuestros retos desde el COPRES. Nos hemos comprometido a construir una ciudad libre de discriminación, en donde ni los prejuicios ni los estigmas sean causales del menoscabo de nadie. Este año pasado, en el Consejo, hemos atendido a más de 1.100 personas por presuntas conductas discriminatorias. Ante todo, doctor Mancera, queremos hacer un reconocimiento público a nombre de la Comunidad Judía de México, por todo el apoyo recibido por su gobierno y por usted personalmente, para que la palabra y definición de antisemitismo quedara claramente plasmada en la ley contra la discriminación que rige actualmente la Ciudad de México. También agradecemos al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México por tomar la iniciativa para hacer esta ceremonia. Pero sobre todo, por alcanzar el amor de la señora Jacqueline Loaz, en favor de regresar en términos de antisemitismo a la ley, para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. Yo creo que debemos hacer varias reflexiones. Y debemos primero de escuchar y de tener el registro de la memoria. Eso no se puede perder. Es decir, hay que dejar constancia de lo que sucedió, porque eso es muy importante. Que se sepa lo que sucedió. Lo atroz que fuera. Lo fuera de cualquier contexto, de cualquier tema de la imaginación. Ese es su primer punto fundamental. No borrar la memoria. Ahí debe estar. Debemos tenerlo nosotros presentes. Me parece que esa es una de las razones fundamentales por la cual Naciones Unidas en el 2005 determinó que se conmemorara el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Ahí está la razón fundamental. No perder esa memoria. A mí me parece que esta es una tarea fundamental que nosotros no podemos bajo ningún concepto perder. La Ciudad de México tiene que seguir avanzando. Es por eso que cuando platicamos con Yagin, cuando platicamos con los representantes de la comunidad judía, cuando vimos la conveniencia de las acciones positivas, ¿qué son las acciones positivas? Es no nada más dejarlo en un discurso, sino plasmarlo precisamente en los instrumentos idóneos. Y cuando nosotros platicamos acerca de esto, de hacer la modificación al artículo quinto de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, pues determinamos que era fundamental impulsar esto en la Asamblea Legislativa. que quedara marcado y que quedara claro en la legislación que el antisemitismo es una conducta discriminatoria.